Los sitios ocultos atraen las miradas de los curiosos, y es por eso que hoy les propongo conocer algunos de los lugares escondidos más bellos del mundo. Comenzamos por el Hazel Fly en Estados Unidos. En el año 1916 un grupo de granjeros decidió perforar un terreno en busca de agua para sus cultivos y rebaños. Ciertamente dieron con el agua, pero un agua termal, que brotaba a más de 200 grados centígrados y por supuesto no aprovechable para la agricultura, por lo que se abandonó la perforación. Los pozos fueron sellados, pero uno de ellos falló y comenzó a salir agua a presión a metro y medio de altura y así surgió esta maravilla oculta. El Hazel no detuvo su actividad y como resultado de las erupciones recurrentes se formaron conos, estructuras, terrazas y piscinas que destacan por sus vivos colores. Así fue como un error humano creó una maravilla escondida. También en territorio de los Estados Unidos está el Pozo de Thor, uno de esos pequeños secretos que tienen la naturaleza repartidos por el mundo. Se trata de un agujero profundo adentrado en el océano pacífico, exactamente en la costa del estado de Oregón. Cuanto más fuerte es el oleaje a su alrededor, más impactante es el espectáculo. El Pozo de Thor es como un impresionante succionador de olas. A pesar del peligro, es un sitio muy popular para turistas y fotógrafos, pero aquí la fuerza del mar podría succionar a un elefante en menos de lo que canta un gallo. Una vez que se traga la inmensa cantidad de agua, la devuelve al océano pacífico expulsándola con la misma fuerza con que la engulló. La playa roja de China también está bastante lejos de la vista y del alcance. Con una superficie de más de 3.000 hectáreas, debe su color rojo a una planta local llamada salgavilla marina. Florece durante el otoño, dotando a este paisaje de un color rojo carmesí. Pero no solo es impresionante el lugar por su color, sino que también es una importante reserva natural habitada por 236 especies, de las que 30 están en peligro de extinción. Aunque está permitida una pequeña área de observación para turistas, el resto tiene el acceso restringido en aras de su conservación. Por su parte, el no menos remoto archipiélago de Socotra, bañado por las aguas del océano Índico, parece un verdadero escenario de ficción y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por su diversidad ecológica y sus extrañas especies de la flora y la fauna. Aquí las condiciones geográficas de sequía y calor, sumadas al hecho de ser uno de los lugares más aislados del mundo, crearon un ambiente y biodiversidad únicos. Existen en el lugar unas 800 especies que no están en ningún otro sitio del planeta y seguramente hay otras que están esperando a ser descubiertas. Sin dudas, un pequeño mundo perdido. El Monte Roraima es otro paraíso perdido. Se levanta justo en la triple frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana. Con sus 2.800 metros de altura, la cima es una meseta rodeada por unos acantilados de más de 400 metros, como si un pedazo de tierra emergiera de entre las nubes. Muchas de las especies encontradas en el Roraima son únicas de la región, especialmente sus llamativas variedades de orquídea, especies de plantas carnívoras y animales como la diminuta rana negra Roraima. Bagan, en Myanmar, es una antigua ciudad perdida en la selva del interior de ese país del sureste asiático y es conocida porque fue la capital del imperio birmano. La ciudad tuvo alrededor de 4.000 templos budistas y hoy en día aproximadamente unos 2.200 de ellos siguen allí, convirtiendo la antigua ciudad en un hermoso sitio de peregrinaje. Los templos y pagodas que se levantan en Bagan son una demostración del poderío económico que tuvo ese imperio. Se dice que en ese sitio puede observarse una de las puestas de sol más fascinantes de la tierra. La cueva de Song Dong. La cueva del río de la montaña fue el nombre con que bautizaron los primeros exploradores a esta maravilla en 2008. Ubicada en Vietnam, la cueva está rodeada de una jungla tropical con fauna salvaje y población autóctona. Es conocida por ser la cueva más grande del mundo debido a sus dimensiones, puesto que tiene una profundidad de 4 kilómetros y medio y una altura de 150 metros, por lo que cabrían allí más de 30 rascacielos. Esta cueva demuestra que todavía existen paraísos secretos en el planeta. En Alemania, en la inmensidad de un monte, a una altitud de 805 metros, se levanta el majestuoso castillo Hohenzollern, que parece sacado de un cuento de Disney. Construido en el siglo XI, nunca nadie vivió en él, pues solo se erigió como muestra de poder y ostentación. Para quienes prefieren estar lejos del bullicio y las multitudes, el archipiélago Tristán de Acuña puede ser la mejor opción. Este sitio es conocido como uno de los lugares más remotos de la Tierra. Se localiza al sur del océano Atlántico y su vecina más cercana es la isla de Santa Elena, a unos 2.000 kilómetros de distancia. A pesar de su lejanía y pequeño tamaño, es una importante parada para los barcos necesitados de hacer escala durante su trayecto. Los apenas 280 habitantes de su asentamiento se rigen por la legislación británica y su remota localización hace que Tristán de Acuña se encuentre en el libro de récord Guinness como la isla habitada más inaccesible de la Tierra. Así como te lo cuento.